Bueno, creo que lo que estamos viendo por las noticias que nos llegan de Brasil es un capítulo más en un fenómeno regresivo que está, una onda regresiva que está cundiendo sobre toda América Latina. Y bueno, no la tenemos nosotros en la Argentina porque el movimiento nacional y popular perdió la elección por un puñado de votos. Si hubiese ganado la elección, hoy no sucedería lo mismo que en Brasil. Solo que hay algunas diferencias. Ya pueden verificar lo que está pasando en la Argentina. Ya pueden verificar las medidas que se han tomado para la distribución de riqueza, para la concentración de riqueza. Han quitado las retenciones a la producción agraria, a la exportación agraria, pero también a la minera que está en manos extranjeras. Hay 150.000 funcionarios despedidos. Aumenta el desempleo. Se ha impedido la sanción de una ley antidespidos tímida, por otra parte, pero ni siquiera quisieron eso. La inflación no se controla. Aumentan los precios día a día. Se devalúa el salario. Se devalúan las pensiones. Y creo que ese es el futuro que le espera Brasil. Un futuro que nos anuncia también conmociones, protesta social, y proyectos de país y de economías que no cierran. O por lo menos que no cierran, sin una cuota alta de desempleo y sin una cuota alta de represión. Lo que deseo en medio de todo esto, aunque a veces soy pesimista, es que esto no acarree violencia y por ende no acarree muertos. Lo demás lo podemos revertir. A los muertos no los podemos resucitar. 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 A los muertos no los podemos resucitar.